Hola, yo soy Denise y hoy te traigo este nuevo video de esta serie que voy a estar llevando a cabo que se llama Bueno, Bonito y Barato donde voy a estar llevando a cabo primeras impresiones y reseñas de varios productos de marcas económicas y con el primero que voy a empezar va a ser este que se llama Prolux es el primer de la marca Prolux que es nuevo en el mercado y bueno, te voy a dejar saber las direcciones donde puedes conseguirlos en las tiendas del centro también te voy a dejar páginas de chicas que venden el producto y te lo pueden mandar hasta tu casa y también si realmente los productos sirven y cumplen la función que deben o no bueno, si quieres ver este primer video, acompáñame a verlo y bueno, pues el producto que vamos a hablar hoy en Bueno, Bonito y Barato esto es este que es el primer de la marca Prolux dice Foundation Primer y dice que tiene todos estos ingredientes si se los alcanzan a ver y bueno, la verdad es que este primer me ha gustado bastante me ha sorprendido mucho porque yo estaba acostumbrada al primer rosa de City Color y este la verdad es que ha superado mucho mis expectativas no sé cuánto valga en el centro pero yo imagino que vale como unos 30-35 pesos yo lo compré con Naim Pacheco de Funifashion, me costó 50 pesos pero me imagino que lo puedes conseguir en Cosmetic Water, en Sevella, en Distribuidores Rodríguez con los chicos de Tango entonces me imagino que está en varias partes porque Prolux ya lo tiene en varias tiendas en el centro esta es la cajita como viene el producto y este es el primer si se alcance a ver dice que tiene 30 mililitros la verdad es que este me gustó mucho porque igual es un gelecito transparente si se alcance a ver se difumina muy muy bien pero para mí que tengo la piel grasa me deja un acabado muy bonito todo el día me matifica muy bien el rostro, me tapa muy bien los poros y bueno, pues por el precio yo digo que está súper bien otra cosa que me gustó de este producto es que ahorita que hace frío y se reseca un poco la piel te hidrata muy bien este producto entonces para la piel grasa te absorbe muy bien la grasa y en tiempo de frío sientes esa humectación y te deja súper súper bonita la piel la verdad es que se los recomiendo bastante si tienen la oportunidad de comprarlo se los recomiendo mucho porque es un producto bueno es muy barato, muy económico y siento que para la función que es, es demasiado bueno ahora hay varios primers que como el de Citycolor, como el de Leagir que también son buenos pero a unas personas les funcionan, a otras personas no les funcionan yo siempre he dicho que porque a mí no me funciona no quiere decir que a ti no te funcione tienes que dar la oportunidad de probar el producto y ver si te satisface y si cumple las necesidades que tu piel busca porque todos tenemos la piel pues muy diferente en lo que a mí respecta, a mí me gustó mucho me sirvió bastante ya llevo varios maquillajes usándolo y se adapta muy bien a mi piel yo quería probar otro que es el de Revlon el Photoready creo que se llama pero porque ya se me acabó el de Citycolor y estuve probando el de Tango, el de Leagir pero de todos me quedo con este yo cuando lo fui a buscar al centro yo no lo encontré ya no había y les digo se lo compré en ahí un pacheco de Funifashion y bueno obviamente pues los gastos de envío y todo eso pues es otro precio y obviamente pues todas las tiendas tienen que ganarle entonces si tú vas y lo encuentras está súper 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 padre este primer y bueno pues por el precio este otra cosita que también les iba a decir es que les voy a estar recomendando varios productos voy a hacer una serie que se llama Bueno, Bonito y Barato y les voy a recomendar varios productos que a mí me han servido no son productos que compro y ahí los almaceno no son productos que compro los pruebo veo qué tal funcionan y se los voy a recomendar también va a haber productos que los voy a probar y no me van a gustar como todo pero empezamos con este que es el primer de Prolux pasó la prueba me gustó bastante y se los súper recomiendo creo que también ya salió uno para párpados también lo voy a buscar lo voy a probar y les voy a decir qué tal pero siento que toda la línea de Prolux ha salido bastante bastante buena menos los correctores en crema eso sí a mí la verdad no me gustaron están muy grasosos y no se difuminan bien ya los probé pero bueno pues espero que este pequeño video les haya gustado por si estaban queriendo aquí adquirir este primer se los mega recomiendo busquenlo pruébenlo denle la oportunidad porque está muy económico la verdad y está muy muy bueno y bueno pues espero que este video te haya servido ya sabes que tengo redes sociales te las dejo en la cajita de información y si te gustó el video ya sabes ayúdame compartiéndolo porque me ayudas demasiado dale like al video y suscríbete al canal cada vez somos más y eso me alegra mucho pronto voy a tenerles una rifa este en agradecimiento a tantas suscripciones y bueno pues espero que nos veamos pronto bye